¡Galgo! Envía un buen centro hacia el área ¡Gol! Ha entrado limpiamente Mira ahora que lo veo repetido, un gol así tiene que sentar bien al jugador, ¿eh? Seguro que no cabe en sí de alegría No era nada fácil marcar desde ahí, ¡qué golazo! El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción